Mi amor, adivina. ¿Qué pasó, mi amor? No sabes. El periodo se me quitó. Pero ahí, lo que yo quería. Ya, yo tenía un par de días heavy que no, na. Como que me llegó el momento. Bueno, pues te llegó la hora. Yo estoy muy... picante. Es verdad. Vamos a apagarte ese fuego. Bien. Ya, pero quién es ese c*** que me va a poner ahí. Te voy a esperar aquí. Me va a poner ahí la página, mi loco. ¿Qué es lo que es mío? ¿Está frío? Está frío, está frío. A ver, ve un chindea con aquí. Dale. No hay agua en tu casa, eh. Que tú vienes a interrumpir a uno. Sin saber y en lo que uno está. Pero ¿y qué culpa tengo yo de eso? Porque si en mi casa no hay agua, el marido tuyo fue que me dé el permiso. Pero diablos, un vaso de agua no se le niegue a nadie. No está bien que un vaso de agua no se le niegue a nadie. Pero en este preciso momento tú vienes. No hallaste otro momento. Por lo tanto, porque si un vaso de agua no se le niegue a nadie, déjame beber vaso de agua. Es más, yo no quiero nada. Mira, vaso, ahí donde está. Acaba. Así mismo, vete. Estúpido. Diablo, bro, vea. Esa mujer está suya, sí, es perra, loco. Un chindea agua me negó, loco. Tú me diste el permiso, aquí debes venir a buscar agua, loco. Cuando no estoy en mi casa y ella fue una perrería con un chindea agua, loco. Sí, mío, yo te entiendo. Lo que pasa es que la mujer me temo nada, loco. Yo tengo que resolverle, ¿sí me entiendes? Ahorita yo te tiro, güey, ¿qué es lo que es mío? Frena pa' acá. ¿A buscar agua? Lo que usted quiera, que pase. Este es mío. Oye, yo voy a llegar entonces. Dele, yo voy a resolver con ella ahora. Mi amor. Ya se fue el amigo mío. Seguro que se fue. Sí, podemos disfrutar y hacer todo lo que yo te dije. ¿Es verdad? Sí. Dale entonces. Ay, güey, ahora sí, es verdad. No quieren que yo gana hoy. No quieren, no quieren, no quieren. No quieren. Qué chavo. De nuevo, loco. No, bro, yo vine para que tú no me dijiste la hora, que a qué hora venga. Pero yo a ti no te dije que te iba a llamar. Yo te dije que te iba a llamar. Ay, loco. Ay, loco. Ay, loco. Ay, loco, loco, ay, excusa, me oí. Excusa, no. O, tato, dale, yo te llamo ahorita. Dale. Yo veo un agro, loco, ahí, no lo puedo comer. Loco, te dije que te iba a llamar. Déjame resolverle a la jeba mía, que está como una casa emprendida de fuego, de todo. Déjame yo llegar y resolverle. Pues déjame entrar, yo me lo llevo para mi casa y me lo como allá. Claro, porque no entiendes, loco. Que te no entiendes, loco. Te llamo a la jeba mía para que te abra la puerta. Yo me lo llevo, bro, el arroz y me lo como allá en mi casa, tranquilo. Te llamo ahorita. No te llamo, te llamo ahorita. ¿Quién es loco? Ya, mi amor, por fin. Por diablo, por diablo. ¡Diablo! Dímelo, ¿qué es lo que? El arrozito, loco. Loco, yo no te dije que te iba a llamar. Yo me lo llevo para mi casa y me lo como allá. Sí, 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 sí. Mira, el teléfono se me pidió, loco, para tú llamar. Ahora el teléfono se te pedió. Ya, loco, te lo imploro, loco, te lo imploro, loco. Ay, Dios mío. Mira el arroz. Míralo. ¡Ya, feliz! Yo me lo como allá, loco. Yo te lo traigo ahorita. Si tú crees, me lo traes dinero. Sí, yo te llamo. Está bien, vieja. Sí, está bien. ¿Qué era lo que quería? Agua, la comida ahí que estaba. Yo creo que esa era la mía, pero... Yo me estoy desencontando. No, ya, tranquila, mami. Vamos a empezar ya. ¿Seguro? Sí, vamos a empezar ya. A ver. Sí. Dios mío, Dios mío, por favor, que no sea él, por favor. Bro, la cuchara, se te quedó ahí. El remado no venden, bro, nada. Y ni en tu casa tampoco. Es que mami está limpiando y no quiero pasillarle. Y en el remado están limpiando también. Yo lo tengo quieto, loco. Una cucharita, bro, consiganme, favor. Para comerme el arrocito y ya. No te molesto más nunca en tu vida, ya. Mira la roca, ¿cómo sabe? Ya. Ya. Déjame, ya. Un vaso de agua allá para bajarme el arrocito. Pero que lo entienden, loco. Joder. Ya, pues yo ni tanto tomele, está dando pa' tapo. Ya. Cansado estoy, cansado ya. Oye lo que te voy a decir. Pueden tocar ahí 10, 5, 50 mil veces. No importa quién sea. No le abra la puerta y vamos a lo que vinimos. ¿O qué? Tienes razón, mami, sí, pero ¿qué? Tengo razón. Deja la maldita bridera de puerta porque me tienes algo. Marta. Vamos a reservar ahí. 20. Dale arriba, que yo no trago ahí. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias por ver el video.